Estamos en la reunión del Comité de Cuenca Baja del Comirec, del órgano encargado de realizar las acciones tendientes al saneamiento del río Reconquista. Volvemos nuevamente a darle impulso a este órgano y nos parece que es una oportunidad para que las organizaciones de la comunidad, el Estado Municipal, la Provincia de Buenos Aires puedan encontrar caminos para lograr el saneamiento del río Reconquista. Hoy lo que volvimos a tener es una reunión de lo que es el Consejo Intermunicipal de la Cuenca Baja. ¿Qué quiere decir esto? Organizaciones sociales de San Fernando, San Isidro, Vicente López y por supuesto de Tigre, que son todo lo que configura en la Cuenca Baja del río Reconquista, reunidas acá, dando sus opiniones, cuestionando, apoyando, acompañando, lo que sea, pero dispuestas a participar en un objetivo común, que es que esté permanentemente en la agenda pública, todos juntos, es la única manera en que se puede resolver esto. El objetivo de ahora en más es que todos participemos en este plan de gestión para la recuperación del río Reconquista. Como señalé en la reunión, es muy importante porque este plan va a ser de visión compartida y entre todos generar un plan de gestión para recuperar la cuenca. Esta acción es una política de Estado, queremos sumar toda la energía posible tendiente a que ese río, más temprano que tarde, esté saneado, sea un lugar y un ámbito ambientalmente sustentable. Para eso hay que realizar muchas acciones, en muy poco tiempo más nos van a enviar los términos de referencia para elaborar un plan de acción tendiente a sanear el río Reconquista, en la cual el municipio de Tigre es la más afectada, todos los sobrenadantes, la contaminación impactan sobre el río Tigre, sobre todos los ríos de Tigre y nos parece importante que entre todos podamos trabajar para lograr un ambiente más sano.